Amigas y amigos de La Pera Limonera, tenemos una noticia importante que contaros. A partir del lunes 14 de diciembre, La Pera Limonera cambia de hora. En lugar de vernos al mediodía, cambiamos a las 8 de la tarde, justo antes del Aragón Noticias 2. Seguiremos cocinando de lunes a viernes, eso sí, antes del informativo. Así os daremos ideas para la cena, para la comida del día siguiente, para el fin de semana... No, para cualquier momento del día, porque lo que sí que vamos a seguir haciendo son recetas ricas y pasar un buen rato a vuestro lado. Así que en lugar de vernos al mediodía, nos vemos de lunes a viernes a las 8 de la tarde. No faltéis que pasaremos lista.